Ya, 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 bueno, 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 ok Tengo que hablar del internet, me parece que este chavo ya tiene el carnet de eso Porque este vive en ahí, por ahí, en la web buscando fama, pero yo no busco eso Busco que la gente me reconozca por lo que hago, que de freestyle, amigo, yo soy un esclavo No me importa con que vengan a tirarme, seguramente que mi freestyle va a desarmarle No tienen las ideas para tirar, me parece, guachín, que ustedes son solo una mentira A veces lo hago con una enciclopedia, buscan por internet y aparecen en Wikipedia Que pelotudo, flow que viene y siempre lo hago, tiramos freestyle seguramente que yo ya es cabo No encuentro nada, pero estoy en una hoja, tirando freestyle seguro corre tu sangre roja Ya, que onda que empezamos con el pasado, con el pasado Sabes como en estos dos guachines van a quedar atrás en el pasado En la historia, sabes, le agarro siempre la histeria Que onda en el pasado van a quedar en el camino, en mi pasado Y así yo lo voy a mirar, como recordando los mutilados Y gallinas sin cabeza que van a tratar de salir a volar Sabes que onda, este es solo un guachín Y haces como en estos dos, yo te pongo acá a fin Me decís que me encontrás acá en Wikipedia otro MC Que encima está atrás de la PC Sabes como en estos dos mios, te dejan tus peseras Sabes que lo mío te saca, ya toda tu cera El reflejo, lo mío viene del pasado, del reflejo De cuando encima era un pendejo, que intentaba siempre Yo, 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 date cuenta la verdad que al toque te profano Porque te digo que al toque ustedes son hermanos Lo que pasa ustedes son dibujos animados Y yo un anime es el hecho de hacer trazo a mano La verdad te digo al toque con un A te acabo Y te digo que en esto yo no busco al Abo Porque la verdad un dibujo animado como Ijitu Porque fue el que le dio la crianza a los que te dieron la crianza a cabo La verdad en esto puedo promover Y con una rima la verdad voy a resolver Date cuenta que en esto ya no me hago drama Un dibujo animado por computadora que tiene poco fotograma La verdad te digo que en esto puedo improvisar Y con una rima la verdad al toque ya voy a atacar Date cuenta que dibujos animados pero vos ni el pincel ni vos el óleo pueden agarrar Internet, internet, dibujos animados, pasados Ah dibujos animados Eh ahora vos viene tu compañero Ah vení y se va Ahí viene tu compañero Ah vos tenes que estar con pasados Dibujos animados Arranca a él con internet Dibujos animados y pasados ¿Dibujos pasados? ¿Dibujos pasados? ¿Dibujos pasados? ¿Bitch? No, no hay más No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Ya 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 Sí, 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 sí Contra estos dos tarados le voy a provocar dolores En realidad los mato y se van a morir de emboles Yo se los digo ustedes serían como el internet Pero nadie los quiere, o sea nadie los usa, son internet explorer Así de fácil, son idiotas, nadie los prefiere En realidad sabés que mi rima enseguida interfiere En realidad sabés que siempre yo tengo el acote Viene con rima, sabés que acá en la ronda Porque me parece que este es terrible bigote Y este es el boludo que publica en face cada cosa que se compra Seguramente, o cuando se tiñe el pelo En realidad sabés que a este seguro le faltan huevos Yo puedo pegarle de nuevo sabés lo que siempre yo lo hago Y este dice, ay como me queda mi arito nuevo Ay entonces te digo con los dibujos animados Vos sin la internet, sin los que nos quieren mirarlos vos no vivís Porque los nuevos que ya lo vivieron y ya vieron todo eso Entonces buscan en internet y se acuerdan de mi Porque yo estoy ahí mirando siempre Dragon Ball Entonces te digo muy tranca que ese es mi pasado y yo ya lo pisé Porque ahora me convertí en un buen MC Y te digo a los dos boludos ya los maté ¿Qué me pasa? Estoy un poco trabado Yo soy un trazo y a vos te dejo anonadado Te borro con la goma de mi lápiz Vos para mí sos fácil y te digo que me dirás la goma Mentira El chabón no rimaba una Entonces cuando rimo con la piscera Te asesina o te vacuna Te maltrata y te digo es una gata Que dibuja el Félix el gato y se deja a la concha de la lora Vos sabes haciendo rimas soy un indigente A la mierda al pasado te cojo acá en el presente Puedo hacerlo Acá ya lo digo Sabe que el arito es nuevo Un fan mío Puedo hacerlo tirando Lo dejo en el pasado Puedo hacerlo dejarlo tirado Yo soy el que va avanzando Si no me quedo pensando en cosas viejas Pulpo la moraleja y decir cosas nuevas Y vos sabés que puedo hacerlo Vos sabés que voy tirando en el pasado Lo dejo en serio Sigo acá Son los antepasados Que vuelven hasta ustedes Y los dejan enterrados Puedo hacerlo Montar este show El pasado, el presente, el futuro ya llegó Sale uno entonces ahora Sacamos una pareja Tres, dos, uno Ahora rapean los dos Venid ahí Todo muy bien Ahora